El motivo fue el último adiós que familiares, amigos y vecinos le dieron a Donald Martín Anzuategui Balmaceda y Fabiana Guadalupe Urbina Munguía, quienes fallecieron de forma trágica cuando un árbol cayó encima del vehículo en el que viajaban. El accidente se registró la noche del pasado miércoles en la carretera Nindiri-Sabana Grande. Después de una misa de cuerpo presente en la iglesia de Jalteba, en Granada, el cortejo fúnebre con los dos féretros se dirigió al cementerio municipal de la ciudad colonial, donde fueron sepultados. Bayardo Dávila, amigo de los fallecidos y destacado béisbolista del equipo Los Tiburones del Granada, reconoció el legado que esta pareja dejó a la comunidad por apoyo a los atletas sultanecos. El hombre, su esposa era incondicional, incondicional para el deporte, no miraba estilo, ni raza, ni color, ni nada, sino que él simplemente le gustaba el deporte y apoyaba a todos, a todas las disciplinas que solicitaban ayuda, pues él apoyaba y no hay ningún problema y él decía no, no le gustaba nada, sino que simplemente me gusta el deporte y quiero apoyar el deporte en nuestra ciudad. Bayardo Dávila, ¿cómo lo va a recordar? Como un amigo, como un hermano, como un padre, él era para mí pues todo, él apoyaba mucho y como dicen, pues se lo fue una gran persona, Dios lo va a tener en el reino de los cielos. La pareja deja en la orfandad a su hijo de 5 años, quien milagrosamente logró sobrevivir al accidente. Oniel Guerrero, Voz TV